La esposa de AMLO reacciona a un texto editorializado Ciudad de México. Guión Luego de una publicación del Universal en la que se menciona al hijo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de su esposa, Beatriz Gutiérrez Mula, ésta publicó un tuit con el Almohadilla con los niños no y generó polémica en redes sociales. Almohadilla con los niños no, Beatriz Gutiérrez Mula, arroba Beatriz Muyer, 12 de octubre de 2018 después de que se diera a conocer el texto hijo de AMLO, recargado. Y motorizado, del Universal, la historiadora y escritora condenó el uso de la imagen de su hijo. El texto dice lo siguiente, luego de haberse fracturado Tibia y Peroné jugando en el parque 20 de septiembre, Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo menor del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nos dicen que anda como pez en el agua. El más pequeño de los López Beltrán retoma sus actividades de manera normal, y en la escuela se le ha visto no en muletas, como suele suceder en estos casos, sino en una especie de triciclo motorizado para trasladarse, y evitar las molestias que conlleva tener un pie inmovilizado, en este caso el derecho. La publicación creó controversia en redes sociales entre los que apoyaban el almohadilla con los niños no cuestionando el contenido periodístico de la nota, y quienes opinaron a favor del medio de comunicación. Aquí algunos ejemplos, ya que Doña Betty supera la foto de Ernesto, todos estamos de acuerdo en que no fue ético, que los menores no deben ser utilizados así, etc. Que tome como mamá las medidas necesarias, ojalá y también entienda que parte del problema es ella, y AMLO al exponer así a su propio hijo. Gloria, arroba glodejo07, octoguber14, 2018 Otros recalcaron que la información del estado de salud únicamente fue noticia por tratarse del hijo del presidente electo. Me preguntaba por qué hasta ahora las redes respingaron por la foto del hijo de Beatriz Gutiérrez Mula, cuando a diario sacan fotos sin consentimiento de niños de famosos, políticos, deportistas y muchas otras personas. A cierto es que también es hijo de AMLO, perdón, armentachico, arroba armentachico, octoguber13, 2018 Mientras que algunos manifestaron estar de acuerdo con la esposa del futuro presidente, arroba él. MX además el triciclo no es motorizado. Deja en paz al crío y no te metas en la escuela. Somos mucho los papás que no queremos periodistas como buitres afuera. No hay nota almohadilla con los niños no. Jimena Garmendia, arroba cine guión bajo Garmendia, octoguber12, 2018 La publicación de la imagen del menor derivó en burlas y acoso al niño, por lo que finalmente fue borrada. El Universal expresó a través de su cuenta de Twitter su postura final. En arroba él. Universal MX se respeta la vida privada de las personas, y sobre todo en el caso de niños. Cuando se ha usado la imagen de niños es con criterios periodísticos, no para afectarlos. Asumimos hoy el compromiso de no manejar datos o fotografías de menores, hijos de políticos, el universal, arroba él. Universal MX, 13 de octubre de 2018 Cancha para ataques cibernéticos, bullín y otras groserías en donde dicho menor nada tiene que ver. Beatriz Gutiérrez Mulla, arroba Beatriz Mulla, octoguber14, 2018 Excelitro Sechú fue criticado, sobre todo en redes sociales, porque el día de la fractura, se le atendió en el Hospital Médica Sur, y posteriormente su madre, Beatriz Gutiérrez Mulla, emitió un sentido mensaje en Twitter para frenar las críticas a su vástago, Zócalo y Excelsior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!